Gracias por acompañarnos en ULatina News. Soy Daniela Castro. ¿Sabía usted que la Universidad Latina ofrece a sus alumnos seguros médicos? Vea la siguiente información. Marcelo Azofeiva, agente de seguros de MAPRE, explica los detalles del servicio que brinda la empresa a la universidad. Estamos ahora, bueno, con la parte de la ULatina, ¿verdad? Brindando lo que es el soporte de la póliza de accidentes personales, ¿verdad? Estamos también con lo que es la ULatina, abarcando la parte de la ULatina y de la UAM y también de la Lusitania. Entonces, básicamente que es esa cobertura a las tres universidades. El seguro se le otorga al estudiante con solo matricular un cuatrimestre en la U. Además, cualquier persona es elegible para poseer este derecho, sin importar sus actividades extracurriculares, ya que el seguro aplica las 24 horas del día. Consisten dos coberturas, ¿verdad? Tenemos una cobertura de muerte, ¿verdad? Por si el estudiante fallece, pierde alguna parte de su cuerpo, quede incapacitado, ¿verdad? Se le daría un beneficio de 10 mil dólares, ¿verdad? En caso de alguna de esas tres causas. Y también tiene una parte de gastos médicos. La parte de gastos médicos es en caso de accidente, cubre tanto afuera o internamente en la universidad, ¿verdad? Y lo que le cubre son los 4 mil 500 dólares. Y para aplicarlo sería únicamente que llame al número de emergencia. Igual también cubre para las prácticas profesionales. Muchos estudiantes solicitan la póliza, ¿verdad? Para la práctica, ¿verdad? Hay entidades que si no tienen alguna cobertura, aunque sea de accidentes, no le permiten hacer su práctica al final del cuatrimestre. Entonces, los estudiantes se acercan para pedir la certificación. Y con la certificación ya membretada, ¿verdad? Se les da a ellos para que puedan hacer su práctica. En caso de utilizar el seguro y que el monto a pagar sea mayor a lo que cubre la empresa, el estudiante deberá cancelar el excedente. Para utilizar los servicios, debe llamar al 8000 MAPFRE y la operadora le indicará el hospital al que debe asistir o contactará a la ambulancia para el traslado del afectado. ¿Quieres ver más segmentos de ULATINA News? Visite nuestro canal de YouTube ULATINA TV. Hasta nuestra próxima entrega. Se despide Daniela Castro.